¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina de glúteos que nos va a ayudar a tener esos glúteos más levantados, más firmes y más tonificados. Lo vamos a hacer sin ningún tipo de material, aunque obviamente si quieres utilizar una banda elástica está más que aceptado y esta rutina tendrá una duración de 10 minutos. Así que vamos a comenzar con el primer ejercicio, nos colocamos en esta posición, brazos a la altura de nuestros hombros y aquí vamos a hacer patada de glúteos. Todo el rato con la misma pierna, vamos, movimiento controlado, haremos 30 segundos de este ejercicio. ¡Eso es! Vamos, un poquito más. 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! Siguiente ejercicio, el mismo pero con la otra pierna. Fíjate bien, subimos y bajamos. Sube todo lo que puedas. Vamos, 30 segundos de nuevo. ¡Esa es la actitud! Vamos, un poquito más. Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! Siguiente ejercicio es el mismo, de nuevo patada de glúteos, pero aquí la rodilla va hasta la altura de nuestro pecho. Así aumentamos ese rango de movimiento y de nuevo vamos a hacer 30 segundos de este ejercicio. ¡Vamos! Sigue así, vamos, un poco más. 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! Siguiente ejercicio, el mismo pero con la otra pierna. Vamos, controla el movimiento, lleva la rodilla todo lo que puedas hacia adentro y desde ahí patada hacia arriba. Vamos, 30 segundos. Vas muy bien, vamos. 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! Siguiente ejercicio, pierna estirada y aquí simplemente movemos desde la rodilla hasta nuestro pie. Lo vamos a llevar hasta la altura de nuestro glúteo. Todo el rato con la misma pierna. ¡Vamos! ¡30 segundos! Vamos, aguanta un poco más. 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! Vamos al mismo ejercicio pero con la otra pierna. Fíjate bien, copia bien el ejercicio. ¡Vamos! Patada hacia atrás. ¡Vamos! ¡30 segundos! Aguantamos un poco más. 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! Siguiente ejercicio. Aquí vamos a hacer apertura. Vamos a bombear esos glúteos. ¡Vamos! Fíjate bien. Abro y cierro. Todo el rato hacia el mismo lado. Vamos de nuevo. ¡30 segundos de este ejercicio! www.tapare.comemosoney.com Eso es. Con actitud. Con decisión. ¡Vamos! No pares. ¡Sigue! ¡Un poco más! 3, 2, 1, tiempo, excelente, ahora vamos con la otra pierna, fíjate bien el mismo ejercicio, abrimos y bajamos, abre y baja, vamos de nuevo 30 segundos. Eso es, vamos un poco más, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo, excelente, siguiente ejercicio, aquí nos colocamos en esta posición, nos acostamos boca arriba y vamos a hacer el puente de glúteos. Así que busca una posición cómoda, en todo momento empujamos con los talones, vamos, sube y aprieta glúteos arriba, controla el movimiento y vamos a hacer 30 segundos de este ejercicio. Eso es, vamos, no pares, aprieta arriba, 3, 2, 1, tiempo, ahora mantente ahí, quédate ahí, fija, firme, apretando fuerte esos glúteos, contraelo todo lo que puedas, vamos, 30 segundos ahí. Vamos, sigue arriba, aguanta, vamos, 3, 2, 1, tiempo, excelente, siguiente ejercicio, seguimos con puentes de glúteos y aquí vamos a hacer cortitos arriba, fíjate bien, no vamos a bajar completamente, sino simplemente ahí, un bombeo constante arriba, vamos, 30 segundos de este ejercicio. Vamos, no pares, no te rindas, yo sé que puedes, vamos, 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, excelente, muy bien, ya se sienten esos glúteos ahí bombeando, pero vamos, esto es por y para ti, siguiente, puente a una sola pierna, fíjate bien, todo el rato hacia el mismo lado, vamos, controla el movimiento, recuerda siempre empujar con los talones, vamos, 30 segundos. Eso es, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo, excelente, muy bien, vamos ahora al mismo ejercicio, pero con la otra pierna, vamos, nos colocamos y aquí, sube y baja, vamos, controla el movimiento, 30 segundos de este ejercicio. No pares, ya casi acabamos esta rutina, nos quedan los últimos segundos, vamos, 3, 2, 1, tiempo, excelente. Hemos terminado esta rutina, yo por mi parte tenía esos glúteos ahí bombeando a tope. Si tú también, no olvides que me puedes regalar un like, un me gusta y por supuesto, suscribirte al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.